Otra de las informaciones llegan al 50% y son una ayuda para trabajadores y empresas. La Dirección General Regional Cuyo, del Ministerio de Trabajo Nacional, informó que han aumentado los montos en todos los programas de empleo que están vigentes en la provincia. El programa de inserción laboral en Palme sube de 4.000 a 6.000 pesos por jornada completa y consiste en una ayuda económica al sueldo del trabajador por parte del Ministerio de hasta 24 meses. El resto debe completarlo el empleador de acuerdo a lo establecido por el Convenio Colectivo de Trabajo. Después está el otro programa, para personas con discapacidad, sube de 4.000 a 7.300 pesos. En el caso de entrenamiento para el trabajo se estaba pagando 3.600, va a subir a 5.400 y capacitación para desocupados sube de 1.050 pesos a 1.600. La fuente es el Ministerio de Trabajo de la Nación.